...para ordenar la alargada de esta prueba. Arrancan la alargada de pareja de inmediato. Gran Vanessa por la parte exterior se viene a la delantera. Ataca Lelamuti por dentro hacia el segundo lugar. Visionaria se ubica en el tercer puesto. En el cuarto corre por la parte interior. La llego a Casandra. En el quinto viene Lucerito y se quedó Queen Valentina en la última posición. Diferencia del primero al último lugar solamente siete cuerpos, 23-2. Los primeros 400 metros en el clásico Peigasqueta. Temporado oficial del año 2019. Dominando ahora Lelamuti a la yegua Gran Vanessa que insiste en la pelea por la parte exterior de la pista. Mientras tanto desde el tercero se mueve Visionaria. En el cuarto viene Lucerito quedándose Casandra en la quinta posición. Del primero al quinto lugar hay solamente cinco cuerpos. Y a nueve de la delantera Queen Valentina en la última posición. Ataca Lelamuti por la parte interior contra Gran Vanessa. Y se lanza Visionaria por fuera cuando ingresan ya a la recta final. Gran Vanessa, Lelamuti están peleando. La delantera Visionaria corre en el tercer lugar. La yegua Gran Vanessa. Domina el clásico Peigasqueta de 2019. Gran Vanessa está en la punta. Insiste Lelamuti por dentro. Pero sin embargo domina la yegua Gran Vanessa. La del Belén para ahí les gana. Esta no se la gana nadie. No puede perder Gran Vanessa. Ganó Gran Vanessa. Para el segundo Lelamuti. Tercera Visionaria. Cuarta Casandra. Quinta Queen Valentina. Sexto lugar para Lucerito. Corrieron las seis inscritas. Gran Vanessa. Gran Vanessa. Conducida por Iván Pimentel Junior. Presentada por Reinaldo Llanes. La del estudio.